Libertad, libertad, libertad. Qué lindo escuchar el himno nacional, como fue el otro día, el 17 de octubre, escuchar la marcha peronista, digo, que aflora nuestros sentimientos, estas canciones y estas músicas que llevamos en el fondo de nuestro corazón y que a veces pareciera que no tienen nada que ver con la realidad que estamos viviendo. Mempo Yardinelli, ¿cómo le va? Buenos días. ¡Epa! ¡Buen día! Ahí está, ahí está, ahí se escucha mejor. A ver, sí. Sí, sí, creo que sí, bueno. Ahí se escucha, ahí se escucha. Y aquí, viendo con mucha repercusión de la nota que escribió hoy en Página, me estoy un poco sorprendido con esto, la verdad, pero bueno, es un tema que yo creo que es pertinente, porque si no se habla siempre de lo mismo, los que trabajamos en la política, o en materias políticas, o afinidades políticas, a veces nos olvidamos de estos detalles, ¿no? Y bueno, tuve la ocasión, la casualidad de alguna manera, la fortuna de que me han contactado algunos técnicos muy conocedores del tema, el tema marino, el tema que tiene que ver con la defensa de la patria, y que tiene que ver no solo con la defensa en términos militares convencionales, sino en defensa de todas nuestras riquezas, ¿no? Porque la Argentina es un país que está desguasado, que está siendo ferozmente, sí, desguasado, cortado, triturado en pedacitos, ¿no? Por gente muy maligna que tenemos, por traidores y payos, y también por muchos estúpidos locales, ¿no? Que de alguna manera, conscientes o inconscientemente, son bastantes pavotes, y tenemos, esto también hay que decirlo, dentro de lo que hay en la política argentina, hay una serie de coincidencias, de repeticiones, que nos ayudan a mejorar la idea del futuro, de todos modos, creo que la República hoy viene en un periodo de preparación para una recuperación que yo creo que va a ser más rápida de la que se piensa habitualmente, la que yo mismo había pensado, pero sí, yo creo que... No, no, me río porque tu posición, que escuchamos todos los lunes, es esa, el optimismo de que esto no puede durar mucho tiempo más, para mí ya está durando demasiado. Y aunque dure, eso es lo importante, saber reconocer. Pero quiero que, antes de meternos en un tema central, que es la discusión que hay por estos días, en la Argentina, en el campo nacional y popular, que cuentes brevemente la nota, porque me pareció muy interesante y es cierto, tiene buenas repercusiones, a mí me llegó... Cuando ustedes entran acá, en distintos grupos, la misma nota, quiere decir que gustó. Y creo que lo que gusta es que vos hablás del tema soberanía, con una cuestión que no está pensada, que no está difundida, como es el tema este de la compra de tres submarinos a Francia, dos mil millones de dólares a Argentina, comprando eso, llave en mano, o sea, sin hacer ninguna... sabiendo nosotros, y vos y yo hemos ido... Sin pensar, sobre todo, sobre todo sin pensar a lo siguiente, es decir, la Argentina necesita submarinos, todo país con una extensión marítima tan grande como la Argentina, necesitaría media docena. La Argentina pudo construir, la Argentina tuvo un gran submarino, que fue el ARA San Juan, fue desaparecido, ¿no? Sí, sí, sí. Con cuarenta muertes, y más, que nunca se supo, nunca se esclareció qué pasó, si se cayó, se perdió, o lo perdieron y lo cayeron. Es muy feroz todo eso, bueno, hay mucha gente que se ha contactado conmigo, alguna, precisamente dándome información, que yo no soy un experto en la materia, pero sé que si en algo soy experto en que tengo muy buena oreja, sé escuchar, y como sé escuchar, después sé traducir en palabras, porque algo de literatura sé. Entonces, desde ahí yo puedo hacer estas traducciones que evidentemente sirven mucho al pensamiento nacional y popular, al pensamiento democrático, en una circunstancia, como la circunstancia actual del país, en la que la violencia está creciendo de una manera muy, muy grande. Si ni muy lejos, las expresiones del presidente, delirante presidente que tenemos, respecto de cómo él quisiera ver muertos a sus opositores políticos, es gravísimo, eso está hoy en realidad. Sí, sí, sí. No, no, está, está... De una gravedad, porque ya trasciende lo psicológico, trasciende, digamos, la enfermedad mental de este hombre, pasa a ser casi una cuestión, digamos, de lesa republicanidad, porque esto es gravísimo. Ahora, el más grave, o igualmente grave, es el silencio de muchos sectores, que no... A mí me tiene asombrado. Si yo tuviera que decir hoy en día los dos factores de mayor sorpresa que creo que estamos padeciendo los argentinos y argentinas, uno es, sin duda, la exasperación que provoca este hombre, ¿no? Pero el otro es el silencio de sectores que no deberían estar en silencio. Acá, lo único bueno, y me atrevo a decirlo, lo único bueno que está dejando este gobierno es que está transparentando la canallada o la canallesca actitud de muchísimos dirigentes políticos, de muchísimos que fueron candidatos, que tuvieron cargos públicos, que todavía algunos los tienen y cuya realmente cuya miserabilidad ya es inocultable. Entonces, creo que en ese sentido, bueno, eso es para la reflexión que tenemos que ir haciendo y que seguiremos haciendo. Me parece que es importante esto, no para andar con el dedo en la avenida señalando a uno tras otro, pero sí para hacer de alguna manera una docencia cívica que la Argentina necesita, los chicos, los más jóvenes, las chicas, la gente, los muchachos y muchachas que están luchando por la universidad pública, es conmovedor lo que están haciendo, esa es una lucha, a mí me recuerda cuando nosotros éramos muchachos y también hacíamos esto, yo me recuerdo en la asamblea cuando tenía 16, 7 años y cuando fue la muerte de Pampiñol y la muerte del chico blanco a corriente, bueno, a mí me ha dado todo eso y lo veo ahora estos muchachos y chicas mucho más preparados que nosotros, nosotros no teníamos la capacitación política y moral que estos chicos tienen, es maravilloso y es la esperanza de la patria, yo creo que ahí hay un factor muy importante, entonces cuando uno mezcla estos distintos factores, digamos que la brutalidad de un gobierno que además es miserable, es brutal, lo cual es una doble condición de miserabilidad, al mismo tiempo tenemos una clase de gente bastante, bastante pedorra y lo digo con toda conciencia, con maravillosas excepciones como siempre sucede, pero no pensé que iba a ser tan, tan mediocre gran parte de la militancia, incluso dentro del peronismo están aflorando cosas que son muy feas, realmente, el peronismo y sobre todo el pueblo peronista no se merece ciertos discursos que estamos leyendo de gobernadores, de ex gobernadores, de ministros, de ex funcionarios y una pelea en la cual además se extrapolan los objetivos porque uno puede tener diferencias aún con los compañeros y enhorabuena si aparecen esas diferencias y se resuelven democráticamente pacíficamente y decente y amistosamente pero cuando aparecen estas cosas las cuales son muy obvios vos no podés tener este tipo de selecciones capillosas a ver vamos a decirlo y yo lo digo porque además hoy lo apoyo cada día más firmemente a Axel y si no porque Axel es el gobernador de la provincia más importante más numerosa y más rica y con mayores trabajadores que tiene la república argentina y no se va a arrodillar eso solo ya habla bien no de sino habla de un proceso dentro del periodismo que es una buena parte ahora si frente a eso me van a seguir tirando cascotazos a cambio de qué a cambio de qué de qué de qué honorabilidad de qué de qué gestión extraordinaria que ha tenido y esto no trasciende a Cristina quiero que claro Cristina fue la líder que fue y la hemos querido y la sostenemos y toda la cosa pero bueno si se equivoca Cristina es una cosa pero que se equivoquen muchos de los que la siguen o los que la pladen me parece que esto es más peligroso todavía y en el interior del país esto se nota en el interior del país esto se nota ¿por qué? porque al no haber una conducción clara o conducciones claras en la orden nacional y al haber esta especie de digamos ataque o sí o mezquindad frente a un cuadro político como es Axel que se podrá decir lo que quiera pero Axel es un cuadro político que tiene hasta ahora por suerte de probada de probada de esencia de calidad institucional de calidad mental es una es una persona realmente respetable no hay nada no hay un solo papelito que este que siquiera lo manche y del otro lado hay un montón de papeles carbónicos loco ¿qué es esto? parece que cuando esto sucede nos encontramos con una situación que yo no dejo de ser optimista nunca yo siempre soy optimista creo que finalmente todo esto va a descantar creo que cuando llegue el momento eleccionario ahí agarrate Catalina porque no es solamente los resultados sino es qué se va a votar y cómo se va a votar a qué candidatura a qué partido a qué organizaciones políticas a qué listas sában o qué maniobras tecnológicas van a hacer porque estos tipos tienen que manejar una elección ya te digo que empecemos a denunciarlo desde antes porque son unos bandidos esos bandidos son gente de avería son lo peor que tiene la Argentina realmente la escoria de la Argentina está concentrada hoy también en términos políticos alrededor del gobierno nacional bueno todo esto cuando uno lo mira yo por lo menos cuando uno lo mira sí miro la juventud miro la muchachidad y digo bueno hay esperanza claramente esa esperanza es casi diría generacional mi generación le pasó a otras generaciones anteriores miren yo me acuerdo de la generación de mi viejo de mi padre postillo mi cuñado que eran luchadores que era gente siempre estaban en distintas formas de militancia uno socialista otro fiscal ninguno penalista porque toda mi familia era toda y la del único que no era pero bueno de todos modos lo que había era una aplicación y yo me acuerdo que lo que se luchaba era por la honra la honra la honradez en el sentido no solo de no tocar un mango que no te corresponde sino la honra de sentirte honrado de estar haciendo un bien a tu patria estos valores hoy en día son escasos y tenemos que volver a recuperarlos y yo creo que se puede estar dando maravillosamente un proceso muy hermoso porque hoy en día no son los adultos no somos los adultos no somos los viejos no somos los no son los viejos dirigentes sino que son los mismos muchachos y chicas que están ahora en las universidades ellos solo están haciendo su propia experiencia con una dignidad y con una polenta que se establece yo creo que ahí está la gran esperanza ahora para cerrar ¿cómo hacemos que esa esperanza digamos se convierta en una perspectiva política democrática pacífica que haga una nueva constitución que es lo que necesitamos que se establezca en todas nuevas formas va a ser difícil va a ser largo pero de hecho ya empezó y eso es lo bueno yo creo que ahí en ese sentido Axel me parece que es una de las grandes esperanzas quizás no sea la única habrá otros por ahí en otros lugares no me hago muchas ilusiones pero bueno por lo menos sí quiero protestar contra sectores digamos del peronismo claramente que no tuvieron demasiado lucidas actuaciones porque digo la última lucida actuación después obviamente la de Néstor y la primera Cristina pero después no ha habido actuaciones muy lucidas se ven se ven se ven confusiones se ven mezquindades y todo eso no sirve no es que no le sirva a peronismo no le sirve a la paz así que bueno ese me parece que es lo más grave eso es lo más grave y esto que vos decís yo rescato lo de los pibes hace un rato lo hablábamos con Aronskin y tengo la experiencia en mi casa de nuestro hijo que empezó la universidad este año fue miraba de costado lo que pasaba y cada vez se fue involucrando más porque veía él y sus compañeros sin presión del lado nuestro si ella él escucha las discusiones que nosotros y las conversaciones que nosotros tenemos y han vivido un proceso muy interesante de toma de conciencia en esto coincido con vos pero si no hay un acompañamiento de la política la universidad sola por sí y además porque no alcanza por eso hoy leía un título muy lindo que decía Kicillof no es Pilatos el otro Quintela no es Judas ni Cristina es Jesús digo y digo mirá vos como estamos discutiendo algo que no tiene sentido y no tiene nada que ver con esto mismo que vos lo que escribiste de los submarinos como lo que escribís como lo que estás contando de las universidades como vamos a andar con esas paradojas este bíblicas que no tienen nada que ver con lo que están discutiendo los pibes y con lo que está sufriendo el pueblo argentino digo es muy duro este cuando uno lo lo pone sobre la mesa si hay otro factor que me gustaría apuntar acá ahora que te escucho meta porque estamos para escuchar si no simplemente esto en este momento estamos viviendo en la Argentina estamos viendo en la Argentina yo creo que un resurgir de factores que se habían de alguna manera perdido uno de ellos es el honor yo creo que los chicos y las chicas que van a la universidad se sienten ellos honrados ellos están generando y marcando un camino que tiene que ver con la honra no solo con la honradez sino con la honra el orgullo ellos yo creo que son conscientes yo lo he hablado con algunos y creo que son conscientes no les gusta llegar un poquito de cosas a decir hablar de patriotismo de eso hablamos más los viejos pero de alguna manera hay algo que se está gestando me parece muy interesante yo creo que es una esperanza pienso que del otro lado si es cierto que ahí es un nivel de cutrefacción tan grande que eso también va a colaborar porque es insostenible es insostenible esta patria de hoy en día y por eso es luminosa de hoy y las que van a venir que tengo pensada es decir de alguna manera es como que el espectro el espectro nacional no se puede sostener con 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 la violencia por ahora verbal pero ya empezó a ser también violencia violencia física y eso es insostenible la Argentina lo ha vivido pero desde los tiempos de Policirigón de antes de Policirigón incluso la Argentina tiene una larguísima historia de violencia política que siempre termina siendo muy dolorosa pero también muy reparadora en cada instancia y eso obviamente en lo que significó el peronismo lo que significó la lucha de las madres la lucha digamos por la verdad la justicia todo esto me parece que ha dejado ese alimento yo creo en ese sentido creo que es bastante yo quiero ser esperanzador y me esperanzo en esto por eso creo que la lucha que se está dando hoy en día es una lucha muy intensa muy buena no buena la lucha en sí pero digamos que los frutos yo apuesto a que los frutos van a ser buenos yo la verdad ya lo estoy diciendo creo que te lo dije a vos en otro programa Picone estos tipos no van a durar yo creo que estos tipos no terminan no terminan su patria no puedo equivocarme como cualquier pavote pero yo creo que no terminan no se van a poder sostener porque además están peleados estrellos están llenos de internas cosa que no tenían parecía que las internas solamente del campo popular no este tipo está con una interna feroza además con una corrupción que es tremenda en este momento hay 6 o 7 empresarios que son los que los que los llevaron al triunfo los que le pagaron todo los que le están pidiendo exigiendo ahora resultados y por eso el presidente está cada vez más sacado cada vez más está más sacado no solo en la horrible cara que tiene sino que además cada vez más sacado en su discurso en su violencia lo que acaba de decir respecto del peronismo de lo que supone la muerte del peronismo aunque fuera cierto es un horror es un horror es un tipo de pata está mal de la cabeza este es el problema y yo creo que el mundo ya lo ve el mundo lo ve y me parece que empiezan a verlo también muchos sectores que lo apoyaron y que se están encontrando o se van a encontrar con un monstruo que han creado ellos mismos así que bueno tenemos para yo creo que a eso hay que agregarle la construcción de una alternativa y en esto sí coincido con Kicillof aunque traten de castigarlo porque diga que hay que presentar una alternativa si bueno presentar una alternativa el proyecto sigue siendo el de la demolición el de la destrucción del Estado el de la neocolonización pero hay que mostrar que hay otra cosa y no está tan lejos no es tan difícil mostrar que hay otra cosa que puede ser exitosa para el pueblo lo que pasa que si uno se dispersa en discusiones menores y termina confundiendo digo yo estoy en una etapa complicada con esto esa otra perspectiva que estás mencionando sos vos en la radio son los Aaron Skin en la universidad son los compañeros que están en el SAT o en el INVAP son los compañeros que están que están sosteniendo la universidad de la Patagonia son los que están sosteniendo la universidad de Córdoba eso eso es y estamos en eso estamos por ahí no estamos unidos en el sentido de que no estamos todos juntos sí estamos todos juntos nos conocemos nos apoyamos nos comprendemos yo me doy cuenta yo cada vez cada mañana leo como te pasará voy a cuáles muchos de nuestros yo leo bueno uno lee lo que apareció en el whatsapp en los diarios en los recortes en los portales etc y cada vez más es notable como hay dentro de la queja y de la bronca y del estupor hay una esperanza que va a crecer y la esperanza somos nosotros somos nosotros los viejos con los chicos esa es la esperanza es la democracia es la decencia viejo es la decencia yo soy un tipo lleno de defectos lo que vos quieres y vos también pero nosotros no somos yo nunca lo fuimos esta es la diferencia esencial esto es lo que yo le creo a Axel Kicillof podríamos tener diferencias mañana la podemos tener o no que hace esto o aquello pero su gobierno es un gobierno limpio y su gobierno limpio ¿por dónde lo corren? lo corren por un montón de lados pero no lo corren por donde se los corrió a casi todos los gobernantes en la Argentina en el interior y en la nación además tiene hay que decirlo tiene medio gabinete de Cristina y de la cámpora sí señor está demostrando que puede gobernar con sus ideas y con posiciones diferentes por eso no es justo que se traslade hacia la afuera esto porque él está dando muestra hoy mismo con acciones de su propio gabinete que tiene a los sectores que por afuera no los que están en el gabinete porque los he visto actuar muchos bien pero por afuera tiran estas bombas que son innecesarias bueno me quedo con el mensaje esperanzador suyo Mempo nos estamos yendo hasta la semana que viene o cuando podamos encontrarnos con el himno nacional nuevamente un abrazo Mempo nosotros somos los inventores de la esperanza hermano y va a salir bien te mando un abrazo grande chau chau un abrazo Chao Bo Anderson Chau Chau chau